Paliza saldrá del gobierno, y ustedes saben quién es que va a sustituir a Paliza, por lo menos hasta hoy, eso es lo que se tiene contemplado, y tú me puedes desmentir porque tú manejas la información, nada más y nada menos que Juan Garrigó, sería el sustituto de José Ignacio Paliza, pero no te alegres, es que eso para Juan Garrigó, más que un premio, eso sería su desgracia política. ¿Y por qué? En medio de una campaña política, un muchacho de 28... Juan es bueno hermano, Juan es bueno. Paga una estrella, ese muchacho estudió, John Washington University, tiene muchas cosas, pero esa capacidad de Juan Garrigó, es que yo le recomiendo a su abuelo y a su mamá, que no permitan que él asume esa posición, perdón, yo se lo pido, no me hagan caso.